Decime tu nombre. Santiago Mancuso, ¿cómo te va? Santiago, ¿y tiene que raspar River? ¿Ese es un poquito la idea? Digo, más allá del juego, porque para ganar la Barcelona también hay que jugar, pero en la mitad que jueguen incómodos. Sí, mirá, este River se ha caracterizado en los partidos difíciles por eso, por el temperamento, por el espíritu ganador de sus jugadores, y raspar es una forma de jugar, no está mal, porque cuando tengamos la pelota vamos a tener que demostrar que llegamos acá por algo. Y con el aire, como decía él, cuando llegas a una chance no hay que desperdiciarlo. No, 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 el aire está muy bien, y bueno, nosotros, todos los hincharreros estamos muy contentos con todo lo que pasó y venimos a agradecerle al equipo acá lo que nos dio, así que estamos muy contentos de estar acá, pero queremos ganar. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, seguimos, ahora el canisponente por acá.